En la sexta jornada de juicio oral contra el machi del Lofo Yeupeco Celestino Córdoba, Fiscalía y la parte querellante continúan presentando antecedentes que buscan acreditar la participación del acusado en la muerte del matrimonio Luxinger Macay y el ataque al fondo Santa Isabel. Este lunes, peritos de la PDI habrían confirmado, pese a que la semana pasada se cuestionaba, que el arma de una de las víctimas fue manipulada. Se pudo explicar que don Werner Luxinger disparó desde la cocina defendiendo su propiedad, su vida y la de su mujer y que se logra establecer a través de la PDI que esta arma, al tener un arma, una munición de don Werner en el cargador es porque la estaba utilizando y tenía una bala pasada. Es decir, había muchas posibilidades de que hubiera una prueba irrefutable para poder colocar a cualquier imputado en el lugar de los hechos. En este caso, ninguna de las pruebas ni los análisis químicos que se realizaron ni ninguna de las pruebas que se hicieron con peritos huellográficos se logró instaurar o colocar a Celestino Córdoba en el lugar. Durante el fin de semana circuló una declaración pública en la que Córdoba Tránsito acusa vulneración y discriminación moral, además de cultural. Situación que para la defensa se ve agravada con las constantes negativas que realizaría Gendarmería al solicitar rogativas al interior de la cárcel de Temuco. Está vulnerando la libertad de culto, una persona católica, una persona puede realizar su actividad religiosa dentro del centro penitenciario. En este caso, a él se le han vulnerado sus derechos, entendemos que sí, definitivamente, y vamos a esperar el momento oportuno para realizar nuestras acciones en contra de Gendarmería, en este caso, a quienes no le han dejado realizar sus actividades. Se estudió y efectivamente no se dieron las condiciones técnicas, no existían las condiciones técnicas para que se pudiera dar de buena forma la rogativa dentro del penal. El Gendarmería es soberano, él es el que tiene que custodiar las cárceles, y por lo tanto son ellos los que determinan si es que pueden o no llevarse adelante estas rogativas. Se persigue a una persona por un acto determinado, no por su origen, por su forma de pensamiento, en ningún caso. Aquí lo que estamos persiguiendo es responsabilidades por actos ejecutados, sin consideración alguna a otro tema. Con la presentación de los primeros antecedentes del Ministerio Público respecto al ataque del que fue víctima la familia Seco Furcade, además de las declaraciones de peritos de bomberos que aseguraron cuatro focos de incendio en esta vivienda, se da por iniciada la prueba del hecho número uno, las que podrían incorporar este martes el testimonio de quienes fueron víctimas de la quema de una casa y tres automóviles. Gracias.